Bien y volvemos acá al campo nacional para hablar porque los jugadores del Deportivo Zapriza reconocen que un triunfo ante el líder es lo que necesitan para levantar al plantel, incluso de cara al Clásico Nacional. Los morados intentarán evitar una tercera derrota consecutiva en el presente torneo. Sí, sin duda alguna puede ser un golpe anímico positivo que puede tener el equipo si ganamos el domingo ya que nos acercamos más al primer lugar y bueno, es el líder y es el rival que todos quieren vencer. Así de claro tienen los morados lo que significa el partido del domingo en Cartago donde previo al Clásico Nacional una victoria frente al líder se vuelve fundamental para la motivación del grupo. Los múltiples errores contra Uruguay y Punta Arenas hizo que el cuerpo técnico confirmara tres cambios en la formación para el domingo donde el regreso de Alexander Robinson, Gelsin Tejeda y Diego Estrada, José Luis Cordero serán la novedad en el once tibaseño. Lo que no podemos permitir nosotros es que lo que nos pasó el miércoles anterior que en 13, 16 minutos nos hayan hecho tres goles eso es lo que no podemos permitir. Para el domingo urge que las variantes sean las mejores que nosotros no nos equivoquemos a la hora de tomar decisiones. Zapriz intentará evitar en el fello Mesa una tercera derrota consecutiva en una semana.